Miren, empezamos el día de hoy con ese MicroCore. Todavía está enredadito en su papel o en su plastiquito. Precioso. Usualmente estos están como en aproximadamente 100 dólares. Vean qué delgadito y qué precioso está el reloj. Muy femenino. Este que está aquí, este es de la marca Kendall & Kylie. En grisecito. Muy bello el reloj también. Este está por 23 dólares. Y luego el otro relojito que está aquí es otro MicroCore por, como les digo, 100 dólares. 99.99. En plateadito con la MK en el puro centro de la carita del reloj. Precioso también. Con mucho bling. Me encanta enseñarles esta sección como lo que es de lentes que tienen dentro de las vitrinas. Pero al mismo tiempo no, porque muchas veces están llenos de, bueno, cortos en personal y no nos pueden ayudar. Vean, miro como que hay rebajas. Me emociona cuando miro etiquetas rosas. Esta estaba en 40 dólares. Ahí es el precio, 40 dólares. Y está rebajado por solamente 13 dólares. Ahí miro de aquel lado otra etiqueta rosa. No sé si se alcanza a mirar. Lo malo es que no podemos, pues, ver el precio. Pero esta es la marca. Aquí idéntico. Ahí alcanzo a mirar. Disculpen mi dedote. Otra etiqueta ahí que también está rebajado. Pero como les digo, no podemos mirar la línea, mis amigas. Ahorita está súper grande. Y no están casi ayudando a nadie aquí en las joyas. Vean. Aquí está este que también se alcanza a mirar la etiqueta rosa ahí. La misma marca. Y parece que está rebajado igualmente. Pulseritas que es. Una es de 9 dólares. Que trae dos pulseritas. Que viene siendo esta que está aquí de este lado. Y luego está esta. Que es de 8 dólares. Aquí está otra en la parte trasera en dorado. Por 9 dólares también. Y esto parece que es una My Cook Course. Que viene siendo como una cadenita de 35 dólares. Nada más que no está muy bien acomodadita. Le miro un candadito en la parte de este lado. Sí tienen sus joyitas. Nada más que como les digo. Cuando están cortos en personal. Es difícil que lo ayuden a uno aquí. Vean. Un Ellen Tracy. Ese al parecer dice que es de 20 dólares. El primero. El segundo es un Steve Madden por 20 dólares. Y aquí están estos otros de 17 dólares. Que son Ellen Tracy también. Déjenla subo por arriba. A ver si ustedes pueden mirar los relojes un poquito mejor. Vamos a subirnos por acá por arriba. A ver si alcanzamos a mirarlos. Las cosas que tiene que hacer la gente chaparrita. Que no alcanza a mirar hasta arriba de la vitrina. Estos son marca Agne. No sé si ustedes la conozcan. Pero me han dicho que es muy buena marca. Original estaba en 30 dólares. Y está rebajada a mitad de precio. Y aquí están unos relojes de hombre. El de la derecha está por 65 dólares. Y el de la izquierda parece que dice 50 dólares. Vean nada más. Qué preciosos. Yo siempre le compro a mi esposo de esta marca. Y le encantan la verdad. Vean. Cosas diferentes. Que encuentro ahorita en la Ross. Está como esta Carl Langerfeld. Por 50 dólares. Vean. Muy sencillita. Y preciosa el color. Es así nada más. Con su correa. Que es ajustable. Me encanta el color. Es idéntica casi que la que yo traigo. Pero la mía es Z-Key. Aquí encontré esta. Me encanta el color. Vean. Por solamente 21 dólares. Y es de la marca Chaps. La verdad yo no sabía que Chaps hacía también bolsas. Pero está divino el color. Me encanta. Siempre me ha gustado este color. Vean nada más. Aquí enseguidita. Está esta de 28 dólares. Pero esta parece que es una Nine West. Floreadita. Con doble cierre. También con su correa para hacerse crossbody. Está precioso. Está divino el color. Vean. Y esa mochilita. Que habíamos mirado hace tiempo para atrás. Que es la Tommy. Nuevamente llegó por 31 dólares. Creo que esta sí tenía lugar para una computadora. Dejen reviso. ¿Y qué creen? No la cerraron. Vean. Cierran la mayoría de mochilas así. Porque la gente llega. Y las llena de mercancía. Y sale con ellas. Así que desde entonces empezaron a cerrar. Todas las cosas que pueden llenar de mercancía. Pero nuevamente aquí la tenemos. Esta show de Tommy Hilfiger. Está con sus cadenitas. Muy preciosa. Tamaño grandísimo. La verdad. Esta está por 30 dólares. Y original. Estaba por 108. Y en la orillita. Están unas cuantas más. Otra Nine West. En blanco con negro. Por 27 dólares. Muy pero muy barata. Y parece que aquí en la parte trasera. Esta de enseguida no es de marca reconocida. Pero de todos modos está preciosa la bolsita. Vejense el precio. 26 dólares. No, mejor nos llevamos una de marca ¿verdad? Como esta. Que sí sabemos que es buena. Esta es una DKNY. Vean el tamaño de bolsa. Súper grande. DKNY. Y le miro aquí una llavecita. Vean. Que hay una llavecita. Pero para qué es esta llavecita. Y esto. Muy bonita. Muy diferente. No entiendo para qué es la llavecita. Pero dejen reviso. Y bueno. Creo que nada más es para. La verdad mis amigas. No sé. Es nada más una colgaderita. Que tiene ahí puesta. Pero esto se me figura las cosas. Que le pone uno a los. Cuando va a viajar. A los delicios. Esta trae su bolsa. Para el polvo. De 75 dólares. Aquí en la Ross. Y original. Esta estaba por. 248 dólares. Buenísimo el precio. Vean el tamaño. Ahora les voy a enseñar. Parece. A lo que miro aquí. Parece como que hubo rebaja de vestidos. Como les digo ahorita. Son mis primeros días que regreso. Así que la verdad. Ni siquiera sé qué cosas se rebajaron. Mientras no estuve yo aquí. Aquí empezamos con este. Este es marca. La Vinsca Muto. En. Size 2. O tamaño 2. Estaba original. En 30 dólares. Rebajado a solamente 7 dólares. ¿Cómo ven el precio? Es increíble. Que un vestidito. De buenísima marca. Y solamente por 7 dólares. Increíble. Solamente en la Ross. Y miran ese tipo de precios. A ver. Este está volteado al revés. Déjenlo. Acomodo. Este es así. La marca es en Focus. Vean. Es cortito. Es como a la rodilla. Este está en el lugar equivocado. Es tamaño 4. Por solamente 13 dólares. Pero así es el vestidito. Tenía la cámara apuntada para hacia abajo. Vean. Este es así. Abajito de la rodilla. Creo. Me encanta el corte aquí. Este es marca Connected. Y parece que también alguien lo puso en el lugar equivocado. 20 dólares por este. Pero de todas maneras está bonito. Enseguida está este marca Casper. Este sí está rebajado. Original estaba en 20 dólares. Lo rebajaron a 15 dólares. Tiene su cierre hasta la mitad. Y ahí corre hacia abajo. Como arribita de la rodilla. Quedaría este. Muy precioso el vestido también. Un saquito. Este es marca Nina Leonard. Original estaba en 13 dólares. Y lo rebajaron a 10 dólares. Vean. Me encanta la perlita que tiene aquí. Y como siempre en esta tiendita. Les voy a tener que adelantar el audio un poquito. Porque siempre tienen la música súper alta. A ver. Este enseguidita. Es un vestidito así. Muy fresca la tela. Que se siente muy ligerita. Y este es de la marca Spence. Por 8 dólares. Vean. Original estaba en 11. Este de la marca Cupio. Original dice que era de 79 dólares. Aquí en La Razz lo encontrábamos por 13. Y está rebajado a 10 dólares. Está un poquito diferente el vestidito. Vean nada más. Otro. También ligerito. Como para andar nada más en casa. O salir con unas sandalitas ligeritas nada más. Original 9 dólares. Y lo tienen aquí por solamente 7. Con su cadenita. Preciosa. Luego está esta faldita. Está muy diferente. Esta faldita es en la figura. La que usa una señora que baila en TikTok. Una señora que anda bailando todo el tiempo fuera de las tiendas. Esto es de 13 dólares. Está en el lugar equivocado. Otro vestidito de tie-dye. Y es marca Nautica. Vean. Este es de 17 dólares. Está rebajado a 12. Larguito. Y la marca pues buena. Buenísima marca Nautica. Y luego aquí tenemos este. De 15 dólares. Está rebajado a 10 dólares. Vean. Este es como un chorecito. De tie-dye también. Como lo que estoy andando usando ahorita. Vean otro igual. Ligerito. Como para una muchachita. 5. 50. Estaba original en 8. Lo mismo con este. También un chorecito. De 10 dólares. Original estaba en 14. Y aquí está otro. Les digo que hay mucho, mucho vestidito. Que no es nada caro. Este es de 10 dólares. Nada caro. Ya ven que se ponen unas cosas. Y luego ya después las deja de usar un tiempo. Y ahí las deja nada más en el clóset. Así que está perfecto aquí. Para venir a agarrar vestiditos así. La acababa de pasar ahorita por aquí. Cuando voy mirando estas botitas. Ya estoy yo desesperada. Porque nos llegan pues las botitas. Que quiere decir que ya viene el frío. Estas son de 35 dólares. Pero vean. Son marca BGB. Muy buena la marca. Por 35 dólares. Estas son en tamaño 10. Pero miro que aquí las tienen en otro tamaño también. A ver. En tamaño 9. Con el mismo precio. Se me hicieron muy bonitas. Algo diferente. Aquí están estas. Todas plásticas. Por 30 dólares. Y estas son Skechers. Vean. Muy bonitas. Me encantan los corazoncitos. Unos DKNY. Estos están rebajados de 40 a 28 dólares. Y así son. ¿Qué tamaño son? No les encuentro el tamaño. Pero se mira que es tamaño grande. Unos Calvin. En tamaño 8. Por 33 dólares. Son así. Muy bonitos. Como de charol. Y luego unos Anklein. Por 28 dólares. En tamaño 8. Vean. Y luego estos que están aquí peluditos. En tamaño 10. Por 9 dólares. Ya estamos por pagar. Y aquí me dejaron. O alguien dejó una camiseta. Me fijó que todo lo que está saliendo como con florecitas. Con rosas. Vean. Esta tiene su simbolito de yes ahí. Es de solamente 15 dólares. En tamaño. Parece que dice que es tamaño mediano. Sí. Pero vean qué bonita. Está sencillita pero 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 bonita.